Esto es una fase 2, mira, esto es un chiste que ya está todo el fin de semana abierto. 2.5. No, es una fase 2, pero con elementos de fase 3, pero con algunos puntitos de fase 4, porque no tiene ni un sentido que en la fase 2 que vivimos hace unos meses, estaba todo cerrado, y los fines de semana peor todavía, etcétera, pero ahora no, ahora quedan abiertos los moles, entonces al final es una hipocresía del porto a una casa, que no les importa, sino que es para vender la pomada, porque los moles son fuente de contagio clarísima, pero como estamos cerca de la Navidad, siguen abiertos, o sea, no sean hipocresas, este gobierno sigue siendo un momento de cerrar. Entonces, hay ferias navideñas que son de la calle y están abiertos los moles, claro, es absurdo. Las ferias navideñas, que donde la gente hace sus lucas a final de año, donde la gente compra regalos más baratos, lo cierran. La feria navideña, que además está al aire libre, pero dejo abierto el mall. Eso es porque los amigos, los primos de Piñera, los primos de Dorminicho, son dueños de tiendas de los malls. Lo otro es una hipocresía enorme, propia de este gobierno y de este presidente, que además miente y le miente a todos los chilenos diciendo que... Oye, ya voy llegando ya a la radio, así que me voy a despedir, solo quería contarles... Te esperamos acá entonces, no hay problema. Oye, les quiero contar que, no sé si me escucha bien la lejana, si me escucha bien Daniel, pero la cuenta... Bueno, ahí empiecen a analizar aquello porque fue algo muy... Llega así como uno tiende a reírse, pero la verdad es que no es divertido, ¿no? Lo que hizo el presidente me pareció muy irresponsable. Yo me voy llegando a la radio, así que los dejo. Ya, nos vemos acá. Ya. Los dejo porque yo voy llegando a la radio. Así que nos vemos en unos minutitos. Eso. Ya, chao, chao. Oye, Daniel, déjame contarte que la plataforma, la cuenta de Twitter, de información sobre el estado de la movilidad en la región, que se llama Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago, informa varias cosas para tratar de entender un poco lo que está explicando Alejandra, ¿no? 9.35 de la mañana, alta congestión por Alamea hacia el poniente y oriente en dirección hacia el sector del barrio cívico para actividad oficial. Actividad oficial. Teatinos desviaban Agustina, Morandés cerrada desde Alamea, Moneda desviada en San Antonio y Agustina cerrada desde Manor Rodríguez. No explica cuál es la actividad oficial. Da cuenta también... Actividad oficial. O sea, pero no estaban haciendo unos encuentros internacionales ahora acá en Santiago y luego iban a hacer el 11, 12 y 13, unos encuentros internacionales. Puede ser eso. No sé. Claro, es más importante la actividad oficial. Claro, nos cogieron un buen día para poder hacerlo. Nunca escogen nada de la mejor forma. Así que, bueno, hay congestión. Yo creo que también se explica, insisto, con el tema de que entramos a fase 2, hay un retroceso que es medio inexplicable, como dice Daniel, porque se cruza con otras cosas. Estamos sacando a los adultos mayores a pasear a distintos lugares de Chile, pero nos volvemos a encerrar. Una cosa rarísima. Si no, esto es híbrido, estos inventos, esta fórmula, estos experimentos que hace la autoridad. Ahora, seamos consecuentes. En algún momento nosotros mismos nos llenábamos la boca pidiendo el encierro cuando las tasas de contagio eran altísimas y el gobierno no tomaba la decisión de hacerlo. ¿Te acuerdas tú, Daniel, al comienzo de esta pandemia? Tienes razón, pero tiene que ser más consecuente, completo. ¿Por qué los mols y las ferias no? Eso voy. Nosotros lo hacíamos y ahora yo por lo menos encuentro que es razonable cerrar, pero es mucho más razonable cuando ese encierro, por así decirlo, coincide con otras medidas que van en la misma dirección. Pero cuando eso no sucede y cuando más aún, sin querer agrandar el otro desaguisado de nuestro presidente, pues ya se lo sumamos. Aunque la máxima autoridad del país encuentra que puede andar por cachagua tranquilamente, sin mascarilla. Entonces, como el niño símbolo de lo que pasa en el país. Es él el que debe dar el ejemplo. Leía una carta de una persona que parecía ser muy crítica de Piñera, pero cuestionaba los emplazamientos, cómo la gente criticaba tanto al presidente por este tema de andar sin mascarilla, cuando en el fondo es algo que también hacemos todos, todos nos hemos ido relajando. Trataba de establecer un punto ahí. Y bueno, habría que decirle a esa persona que la única diferencia entre nosotros y el caballero que está en la foto ahí es que le dé el presidente. No sé si eso le hace sentido a alguna gente. Ser presidente significa, bueno, más que nada predicar con el ejemplo y dar cuenta de lo que hay que hacer. Presenta todo evento, digamos, ¿no? Por lo pronto que ande paseando ya me parece bastante raro, digamos, ¿no? Pero póngase una mascarilla, presidente, no creo que sea tan raro. Y que sea autodenunciado... Pero además está toda esa gente sin mascarilla, ¿no? La gente de atrás, la gente de la niña, están todos sin mascarilla. Y que sea autodenunciado me parece que también es como curioso como figura retórica. ¿Qué significa eso de autodenunciarse? Sí, eso penalmente existe. Penalmente existe cuando uno... Una tontera, digo. Bueno, sí, claro. O sea, él se autodenuncia porque... A ver, acá hay una mezcla de cosas. El Seremia de Salud de la Quinta Región hizo el loco de principio a fin. El Seremia de Salud de la Quinta Región dando explicaciones, diciendo que era el primer autodenunciado, por lo tanto era muy valorable lo que hizo el presidente porque él se autodenunció. Por lo tanto, él es realmente valorable lo que hizo, etc. O sea, de un nivel de salamería, pero ya que me da un poco de falta de pudor ajena, vergüenza ajena, el hombre la embarró, salió a pasear sin mascarilla, no se la puso en ningún momento, porque si tú vas solo, no hay nadie, bueno, puedes sacarte la mascarilla. Pero apenas ves tú que hay personas, y vimos que había mucha gente ahí en la plaza. Mucha gente en la foto. Te pones la mascarilla. Entonces, no, no se la pones, se saca fotos, conversa. Y después entonces, como ya sabe que la embarró, porque no es que él mismo se haya dado cuenta, salieron las fotos, salió todo, se autodenuncia. Y se autodenuncia a la Seremia de Salud, no a la Fiscalía, que otra cosa también es la autodenuncia, es la Fiscalía. Cuando uno comete un delito, se autodenuncia a la Fiscalía. Pero no, a la Seremia de Salud, que es un dependiente de él, ¿no? Ahora, es bueno lo que tú dices. Es bueno lo que dices tú, Daniel, porque en el fondo, en esta circunstancia, y cumplir una medida sanitaria como esta, ¿es un delito? O sea, como legalmente, ¿cómo se entiende? Sí, sí, está en un artículo del Código Penal que establece que es exponer a otros a un problema médico, a un problema sanitario grave. Tendría que buscar ahora el artículo. Pero eso, toda la gente que la sanciona, la sancionan por lo mismo. Es un artículo del Código Penal. Independiente del sumario sanitario. Son dos cosas que pueden ser complementarias, que son un delito del Código Penal, cuando tú expones a otros en un tema de salud, y además del sumario sanitario. Entonces, él fue solamente a la Seremia de Salud, que es dependiente de él. O sea, él puede sacar y poner a la Seremia de Salud que quiera, o al Seremia de Salud. Pero no puede poner y sacar al fiscal de turno que tendría que haberse, efectivamente, autoanunciado ahora el fiscal. Y el fiscal, sí, pues ahí no... Y el fiscal y después el juez lo llevan, etcétera. No lo llevó a tribunales, lo llevó solamente a su dependencia. Él pone al ministro de Salud, el ministro de Salud pone al Seremia. O sea, son todos dependientes de él. Entonces, bastante absurdo. Y claro, yo creo que ahora le van a poner una multa no muy corta, muy chica, bien conversada, para que sea, no, es que hasta el presidente se someta a la regla. Pero él debería ser autodenunciado a fiscalía.